Se abre el telón y se ve a alguien que ha escrito al WhatsApp de atención al cliente de Pepefón. Y en vez de un robot le atiende José Luis, un ser humano de Astorga. Se cierra el telón. ¿Pero eso qué película es? Ninguna. En Pepefón nunca te contamos películas. Bueno, ahora sí, que te damos Netflix y Prime. Infórmate gratis en el 1706. Pepefón.